Estados Unidos impuso sanciones contra Raúl Castro, el expresidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Así lo confirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, asegurando que como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de este país para apoyar al ex régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la violencia, la intimidación y la represión. En concierto con los oficiales militares y de inteligencia de Maduro, miembros de las Fuerzas de Seguridad cubanas, han estado involucradas en graves violaciones de los derechos humanos y abusos en Venezuela, incluyendo la tortura, y eso es lo que castiga en las últimas horas el Departamento de Estado. Para los Estados Unidos, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que retiene actualmente a más de 100 presos políticos. El presidente Donald Trump, quien participó el pasado miércoles de un encuentro en el que se mencionó la responsabilidad del régimen cubano sobre lo que está sucediendo en Venezuela, dijo que Venezuela atraviesa una tragedia de proporciones históricas que ha sido destruida por el socialismo y mucho de esa responsabilidad recae en el régimen cubano. Sin embargo, los Estados Unidos advirtieron que van a seguir apoyando al pueblo venezolano cada día hasta que sean finalmente libres de la terrible opresión, como ha sido calificada en esta semana en reiteradas ocasiones por parte del gobierno de los Estados Unidos en marco de la Asamblea General de la ONU. La Habana es el cerebro detrás de la tragedia venezolana para sostener a Maduro. Ha sido una de las premisas y consignas sobre las cuales más ha subrayado durante la presente semana de reuniones multilaterales en Nueva York en los diferentes estados, especialmente los Estados Unidos, que ha comandado, que ha liderado la condena mundial en contra del régimen de los Castro. La Habana es el cerebro detrás de la gran tragedia que viven los venezolanos y el gran responsable para sostener a Nicolás Maduro. De allí que sea crucial quebrar al régimen tanto de Díaz-Canel, Raúl Castro y Maduro con más presión democrática, es una de las conclusiones a las que ha llegado el cuerpo de diplomáticos de la oposición venezolana encabezado por su canciller Julio Borges. Dicen que mantener abierta todas las opciones es peligroso, aseguró el presidente Trump. La evidencia muestra que lo peor que puede pasar a la Venezuela es que nada pase. Lo que es realmente peligroso, lo que es realmente inaceptable, es tener un régimen que desestabiliza a toda la región y que hoy está matando de hambre a 35 millones de personas. Hace un año, en el anterior cita anual de los líderes mundiales en la ONU, Trump aseguró que no descartaba una opción militar en Venezuela, aunque su gobierno asegura que apoya una transición pacífica a la democracia. Por los lados de la oposición, especialmente el cuerpo diplomático de Juan Guaidó, hicieron un llamado a todos los países de la región a seguir sancionando también a Cuba, porque es hora que los Castro, que los Díaz-Canel, comprendan las consecuencias de apoyar al régimen criminal de Nicolás Maduro, como lo expresó en varias ocasiones Julio Borges, canciller de Venezuela del gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Raúl Castro, de 88 años, asumió la presidencia del Consejo de Estado de Cuba en el año 2006, cuando su hermano Fidel comenzó a retirarse de la vida pública a causa de sus reiterados problemas de salud. El 18 de abril del año anterior, le cedió el lugar a Miguel Díaz-Canel, que es el primer mandatario sin el apellido de los Castro desde la Revolución Cubana, que sube al más alto cargo en la isla desde el año 1959. No obstante, Raúl Castro se mantuvo como primer secretario del Partido Comunista, un cargo que ostenta desde el año 2011. Muchos observadores consideran por eso que es la máxima autoridad real del país, de allí la importancia y la difusión que le han dado en las últimas horas a esta sanción que hace el Departamento de Estado contra Raúl Castro, aunque sinceramente es una sanción por lo demás bastante simbólica. Por más de 60 años han estado estos tipos acostumbrados a las violaciones y a los crímenes de lesa humanidad. Y aunque Raúl Castro, que hoy tiene 88 años, a menos que planee un viaje a Disney World, la medida también implica que su familia más cercana va a negársele la entrada a los Estados Unidos. En ese orden de ideas, parece ser que los hijos de Raúl Castro van a ser los más perjudicados en ese orden de ideas, porque una de sus hijas acostumbra a tener visitas permanentes a los Estados Unidos. curiosamente es una defensora de los derechos de la comunidad LGTBI. Vaya usted, tremenda contradicción histórica, que la hija de Raúl Castro, cuyo tío en vida, en compañía de sus camaradas, especialmente el Che Guevara, mandaban a los campos de concentración y a los campos de esfuerzo, trabajo, o trabajo forzado mejor, a los homosexuales. En ese orden de ideas, parece ser que las sanciones que ha impuesto el Departamento de Estado contra los Castro van a perjudicar más a sus hijos. Recordemos que del matrimonio Castro-Spin salieron Alejandro Castro-Spin, Débora Castro, Mariela y Nilsa Castro-Spin, quienes podrían ver más perjudicados su diario vivir, especialmente por su activismo, especialmente como en el caso de Mariela Castro-Spin, quien se ha convertido en una destacada defensora de los derechos de los homosexuales y la concientización del VIH-Sida. Repito, es una contradicción por lo demás histórica, porque tanto su papá como su tío, en compañía del Che Guevara, lo que más odiaban eran los homosexuales. Y en ese orden de ideas, para Mariela pudiera verse un poquito más difícil la situación, toda vez que acostumbra ir a los Estados Unidos, por ejemplo, ella visitó la ciudad de San Francisco y también Nueva York en el año 2012, provocando una seria protesta de los críticos de los Castro en Estados Unidos con la presencia de esta mujer. El Departamento de Estado, a través de Mike Pompeo, detalló que también se tomó esta decisión debido al apoyo de Raúl Castro al mandatario Nicolás Maduro, cuyo país se encuentra sumergido en una grave crisis económica y es la última medida y la más reciente que han tomado los Estados Unidos con relación a esta estructura criminal que está haciendo desastres en Venezuela y que es soportada por los Castro. Esto también es la respuesta al llamado que hizo el canciller de Juan Guaidó, Julio Borges, de Bogotá, la semana anterior a el inicio de la Asamblea de la ONU, cuando le pidió a la comunidad internacional ejercer más presión sobre Cuba, que realmente es la cabeza de todas las crímenes, especialmente los relacionados con las muertes en Latinoamérica, debido a las guerrillas que se han formado, especialmente las más añejas de ellas que todavía persisten en el continente, como son las colombianas. Ahora, este mensaje reiterado de Donald Trump en contra, especialmente del socialismo y de sus representantes más violentos de América Latina, es un mensaje que hace eco, especialmente en los exiliados cubanos y venezolanos en la Florida, un estado políticamente clave para las elecciones del año 2020 y en ese orden de ideas, el escenario de Nueva York era un escenario propicio, adecuado y clave para reafirmar una posición que por supuesto hace eco en los oídos de los votantes tanto cubanos como venezolanos en el estado de la Florida. Así que Donald Trump, un viejo zorro que cada día más se está mostrando alejarse de la posición del hombre de mercadeo, de show y de negocios, y que cada vez se está acercando más a un político, por supuesto no podía desaprovechar esta semana para darle a su potencial electorado la posibilidad de escuchar el mejor mensaje que pueden escuchar especialmente los votantes de la Florida y es que van a acabar con el socialismo de Cuba y del socialismo de Venezuela y además porque no ha terminado la asamblea de la ONU y ya se ha desencadenado la posibilidad de llevar a juicio con destitución final a Donald Trump. Así que entre más amenazado se encuentre Donald Trump en su cargo de aquí al futuro más cercano, más probabilidades hay de que tome una decisión drástica en contra del régimen de Nicolás Maduro advirtiendo que todos los políticos actúan igual en todo el mundo. Se necesitan pues por supuesto pantallas de humo, se necesitan distractores y en ese orden de ideas cada vez más que a lo largo de los próximos meses Donald Trump se encuentra amenazado hay mucha más probabilidad de que tome una decisión radical y fuerte con relación a Venezuela. No sabemos si eso va a rayar hasta el tema de la fuerza, algo que ha reiterado en varias ocasiones y en diferentes escenarios no es la primera opción que tiene la administración de Donald Trump y es por supuesto la voluntad que ha mostrado Donald Trump en todos los frentes de la política exterior de los Estados Unidos, es decir, el no uso de la fuerza y tratar de buscar a través de las vías del diálogo y de la negociación la resolución de sus conflictos. Ha pasado con Corea del Norte, está pasando con Irán en donde cada vez más están ejerciendo la presión de las sanciones económicas, está ocurriendo con Rusia especialmente porque está mandando petróleo a Siria, está pasando también con Venezuela y creemos que no va a marcar un tono destemplado Donald Trump como para ejecutar la fuerza y mucho menos porque Venezuela no representa un peligro real para los intereses nacionales. Así, de pronto los factores indiquen lo contrario, es decir, presencia rusa, presencia china, presencia de terroristas de Irán, especialmente con la posibilidad de entrar al continente suramericano, en fin, muy a pesar de todo eso, si quisiera usar la fuerza hace rato, la hubiera hecho y no la hubiera anunciado. Sin embargo, con un tron en los próximos meses, con la posibilidad de estar acorralado por el Partido Demócrata, quién sabe si termine abriendo una puertica de al lado para desoxigenar un poco la presión mediática en su contra y tratar de buscar una solución lo más pronto posible para Venezuela. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, denle like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase. Y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.